Antes de que los humanos poblaran la tierra, ésta pertenecía a los dioses, aquellos que descendieron de los cielos e instruyeron al hombre para después dejarla en sus manos. En todos los textos sagrados se habla que prometieron volver para ver su creación y para mostrarles de nuevo el camino. Estamos pasando por unos tiempos oscuros, esperando su llegada. Exopoetics son los embajadores de los dioses y de su regreso a la tierra. Exopoetics, seguiremos firmes, el bien derrotará el mal. Exopoetics llega, viaja en nuestra meca, un cambio de conciencia que una a la humanidad. Víndanse ante la evidencia. Exopoetics. Escribo con la sangre de Benedicto XVI, mis frases son espinas en la corona del rey. Prendiendo fuego a vuestras cruces como el KKK, clavando sobre ellas a los miembros del Opus Dei, pulsando el play. Soy una bomba en el campus de Yale, despuartizando a los estudiantes de Scurron Cay. Calaveras y huesos bajo de este Hall of Fame, congelo como a frames a vuestros estilos fakes. Presos de la ultraderecha y de la Inquisición, la iglesia es la difamación a la ciencia y la progresión. Yo soy la revisión de las creencias y religión, la herencia de Ptai, de Amon y del dios Halcón. Mi boli es el alpón de Horus derrotando a Seth. Hay iluminación sin rendirme ante Baphomet. Yo soy un Kerijep en esta escuela de misterios ante Bel, la luz de Ra que alumbra mi papel. Mis letras son los planos de Thoth y de Irán Mavif, las leyes de Samas entregadas a Muravís. Y buscas Bith, aprende de historia para escribir, asesino a vuestro Egotrip como a B.I.G. Seréis mi sacrificio a lo Im sobre el monte Moria, por derramar la gloria del hip hop sobre este ring. Morí para la industria y enterré mi trayectoria, renazco como el rito de Memphis y Mizraim. Escribo con la sangre de los dioses de Sumeria, rompiendo las leyes que conservan esta materia. Entramos en sus casas como un hacker en un servidor, derrotar al cuarto poder es mi paz interior. La información, el medio de control masivo, contra la iglesia somos ácido abrasivo. Mis rimas llegan a tu mente como un haz de luz, represento la pirámide invertida que muevo esta cruz. Vine del cielo entre rayos y centellas, escribo y lanzo este mensaje a las estrellas. Verás a Dios lo representa un holograma, solo me guía a las notas del pentagrama. Yo soy el coral, las epopeyas babilónicas, el libro de Enoch y sus teorías apocalípticas. Hoy desbanco vuestro eslogan, haya donde estéis, como al Yes Weekend Obama que abandera los United States. La verdad de esta escrita lo dijo Stullin, nuestras armas son palabras al igual que lo hizo Stalin. Traigo en bandeja de plata la cabeza del tercer rey, desmonto vuestras sectas como la New Age. Mi nombre es Miel, es un ciudadano X, mi órbita elíptica se llama Exopoetics. Los 39 símbolos que abren el portal, de un mundo desconocido para el mortal. Escribo con la sangre de un delfín de Taiji, no terminamos la misión, seguimos aquí. Bajo el sol cargo palas dentro de este fusil, odiando a muertos los que impulsan la nueva guerra civil. Araño sus paredes con mis brazos, tiemblan porque hacemos que levantéis vuestros brazos. La noche nos oculta, ven llegar su final, eso poetis trae rap en la era del jaguar. Sus ideales arderán, somos inflamables, sus propuestas para el cambio nos parecen detestables. Empuño los cuchillos de guerrilla republic, orbito en vuestra mente como Sputnik. Si no hay sacrificio ni victoria, o su sangre o la nuestra hay que sufrir para la gloria. Mandaré a los banqueros al estado de guerrero, que arde al ministerio soy la furia del minero. Fue Nikola Tesla quien iluminó el camino, os mandamos el toroide en el mensaje de arrecibo. El sistema solo sirve para hacernos esclavos, el control se les va de las manos, ya despertamos. Moriremos como Marto Rijo, pero otro vendrá, habrá que resucitar la ira de quechacual. En la escuela de misterios descubres tuyo interior, el mío es hardcore, nunca me sentí inferior. Exopoetis, 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 exopoetis. Seguiremos firmes, el bien derrotará el mal. Exopoetis llega, viaja a nuestra meca, un cambio de conciencia que una a la humanidad. Víndanse ante la evidencia, exopoetis. Víndanse ante la evidencia, exopoetis.